Hola, que tal amigos, soy Joni Vanegas y este es un nuevo video para comar. Bueno amigos, el video de hoy va a ser un poco diferente a lo que hemos venido haciendo, les vamos a mostrar algunos de los montajes que estamos haciendo en Aquamarket y en esta ocasión les vamos a enseñar este acuario, que es el acuario plantado más grande que hemos realizado en Aquamarket y les voy a mostrar todas las especificaciones y absolutamente todo lo que hemos utilizado en este acuario. Igual, cualquier duda que tengan, nos los dejan por favor en los comentarios. Entonces vamos a arrancar. Este acuario es de 3 metros 50 por 90 por 90. Es un acuario de 2.800 litros, un poquitico más y tenemos un SOM en la parte de abajo. Ahora se los muestro que es de 2 metros 50 por 50 por 50. En total el acuario tiene más o menos 3.300 litros aproximadamente. Bueno, entonces vamos a arrancar hablando por el diseño, porque el diseño y bueno, siempre antes de hacer un acuario para un cliente o un acuario personal, pues obviamente uno debe tener una idea de base para uno poderse guiar y hacer el acuario, obviamente pues pensando en el gusto de uno. En este caso, me inspiré mucho en los acuarios de Takashi a mano, sobre todo en florestas sumersas y en uno de los que tiene en su vida, en el Sky Tower allá en Japón, que son acuarios naturales, acuarios selváticos, acuarios que dan como esa impresión de estar uno metido en un río y bueno, eso es lo que queríamos transmitir en este caso. Entonces, vamos a arrancar por el Hardscape, lo que tiene este acuario. En este acuario utilicé unas rocas volcánicas traídas desde Ecuador, es la vacuna, no altera ningún parámetro, no tiene ningún metal pesado, ya está testeada, utilizamos como madera esto que es cedro, toda la madera es de cedro. Como sustrato para las plantas, tenemos acuazo y la Amazonia de Hada y esta parte de acá se mantenía muy linda, eso es arena de sílice, pero como adicione algunos plecos últimamente, ellos haciendo las cuevas, lo que están haciendo es sacar el sustrato y lo están mezclando, por eso es inevitable mantener, pues no soy capaz de mantener el sustrato blanco completamente, pero los culpables son estos pacientes. Eso por ese lado, de plantas, plantas, aquí hay plantas de todo el mundo, el estilo es muy amazónico, pero realmente hay plantas de África, hay algunas asiáticas, entonces no es un biotopo estricto ni nada por el estilo. Tenemos 16, 17 especies de plantas, voy a hablarle de algunas de ellas, tenemos como epífitas, tengo musgo dejado en algunas partes y les voy a ser honesto, no, lo sembré yo en el acuario. Este acuario ya tiene dos años de montado y se vino en alguna planta, en alguna parte y naturalmente sí ha ido regando y se ha ido distribuyendo y no lo voy a quitar porque es espectacular. Adicionalmente tenemos algunas anubias, por aquí hay cofifolia, por allí hay nana, en algunas partes hay nana petit, de lechos tenemos el lecho de java y volvites eudeloti, como plantas epífitas y tengo algunas especies de equinodorus, por este lado tenemos equinodorus ocelot green, atrás tenemos ocelot, hay equinodorus oremaní, tengo equinodorus cuadricostatos y equinodorus radicans, quizás estas son las que más me gustan del acuario, porque emergen más o menos 30, 40 centímetros y una ventaja que tiene ese tipo de plantas que emergen del acuario es que nos sirven como método de filtración biológica porque nos van a exportar nutrientes a la atmósfera, entonces es algo que se ve bonito y que es muy funcional, igual ahorita les mostramos bien la parte de arriba. En la parte de atrás tengo Ludwigia Rippensarcuata, por aquí hay un poquito de leucaris pármula, realmente como hay unas hojas muy grandes no se desarrolla muy compacta porque le quitan mucho la luz a la leucaris, entonces no se desarrolla muy bien. Por este lado hay miriófilo ploraima, esta verde que está en toda la parte de atrás es hidrófila colimbosa y algo que parece muy bonito es que ya las equinodorus tienen dos años en este acuario y es que ya se están reproduciendo, entonces podemos ver todas estas tiras al fondo, cada una con un híjito de todas las equinodorus, eso está pasando con todas las especies, entonces eso también habla de la estabilidad del acuario, las condiciones del acuario y bueno. Y para terminar con las plantas, por aquí tenemos un nifaea retrubra, no se ha desarrollado muy bien porque es que este hidrófila colimbosa abarca mucho espacio, entonces no le llega muy buena luz, entonces se mantiene muy pequeña y no muestra su potencial. Y les voy a mostrar acá en la parte de arriba, que aparte de la equinodorus radicans, también hay algunas plantas de Miami, en España creo que le dicen potos. Y todas estas plantas las utilizo precisamente para que me ayuden con la filtración. Este acuario tiene una filtración sobredimensionada como lo que normalmente nosotros hacemos. Recuerden que todos los acuarios deben de tener una calidad de agua igual o superior que en un ambiente natural. Nosotros estamos imitando estanques, ríos, grandes volúmenes de agua que requieren de muy buena calidad de agua. Es muy normal que muchas personas piensen que somos exagerados en ese punto, en la filtración, pero la filtración es absolutamente lo más importante en cualquier sistema acuático. Adicional, hay algunas plantas, vamos a hacer unos tomos para que se vea bien. Hay hidrófila colimbosa emergida, se frega algunos mangles, los voy a mostrar enseguida. Y bueno, acá les muestro algunos higos de otras equinodoros. En este caso es de equinodorus radicans. Y eso me toca estarlo cortando constantemente porque hay muchas en el acuario. Y eso es todo por las plantas. Bueno, ahora les voy a hablar de los peces que tenemos en este acuario. Entonces, por este lado aprovechando que son muy posudos, tenemos estos escalares. Aquí tenemos dantum y altum. Ese es el único que tenemos en el momento. Estoy en el proceso de traer otros más. Tienen más o menos, este sí tiene unos cuatro años, tres años y medio, cuatro años. Y los dantum sí tienen dos años aproximadamente. Hace un mes que se empezaron a reproducir. Es más, en este momentico hay una postura, pero no le veo mucho futuro. Ahí las vamos a mostrar. Bueno, ahorita hablamos de estos señoritos. Estos dos de acá son unos geófagos orinamensis. Y allá tenemos una satanoperca demo. De estos quiero traer un poquito más. Quería ver cómo les va. Ya llevan más o menos un año en el acuario. Se han adaptado muy, muy bien. Y este metiche, que acá en Colombia lo llamamos pleco verde amarillo, que es una L200. Ya este sí tiene, ya tiene más de seis, siete años. Está bastante grande. Tiene, puede tener unos 22, 25 centímetros aproximadamente. Bueno, les voy a mostrar los peces que tenemos de cardumen acá. Que en este caso son unos, tetraborrachitos o petit telada, blegeri, que ya le han cambiado el nombre como 800 veces. Me va a tocar darles comida porque no han querido salir. Entonces, confiemos que sí salgan para la toma. Aunque los más dragones acá son estos escalares. Ahí van para afuera. ¡Esa! De estos tetras hay aproximadamente unos 60, 70 animalitos. Ya tienen dos años. Los traje muy, muy pequeños en el acuario. Los introduje antes que los escalares. Bueno, ya les voy a mostrar posiblemente una de las variedades o especies de peles que más me gustan a mí, que son los plecos. Por acá tenemos este pleco chenguele. Muchas partes le dicen pleco galaxia. Pero bueno, yo le digo pacho. Este pelado tiene por ahí unos siete años. Es súper territorial. Es súper dañino. Posiblemente es de los que más sustrato Amazonia me tira en la arena. Pero es demasiado hermoso y, bueno, no me dañan las plantas, así que se va a quedar aquí y se va a jubilar acá. Bueno, por este lado tenemos dos L128, que son plecos azul diamante o Blue Phantom. Estos dos de acá. Y en la parte de abajo tenemos un punto de oro. Y acá, en esta parte de acá, es una de las tantas hebras que hay. Ahí les pongo el número para que la busquen. No se alcanza a ver muy bien. Por este lado tenemos estos Ancistrus. Son cenócaras. Personalmente los utilizo en más del 90% de todos los montajes de acuarios plantados porque son muy buenos comealgas. A diferencia de los otros plecos que tengo ahí, que son más como de exhibición de lujo, estos sí son muy, muy buenos comealgas. Por aquí hay otro. De estos sí tengo en este acuario más o menos unos 15, 16 aproximadamente. Y hay algunas otras especies. Están los Otocinclos, pero hay muy pocos porque el Altum se encargó de comérselos prácticamente a todos. Bueno, vamos a comenzar con uno de los temas más, de pronto más importantes de este video para muchos de ustedes, y es el equipo que tiene todo este acuario. ¿Qué hace que un acuario de este tamaño plantado se mantenga en las condiciones que se mantiene? Entonces vamos a hablar con las estrellas de este acuario, que son las luces. Estas luces son unas Z-Lite ZT6402. Se manejan desde el celular por aplicación. Podemos programar amanecer, atardecer, mediodía, tormentas eléctricas, efecto como si estuvieran pasando las nubes. Y lo otro, me gusta mucho utilizar este tipo de luz en acuarios que superen los 50 o 60 centímetros de profundidad. Porque gracias a la tecnología y a la capacidad que tiene el LED, podemos tapizar acuarios hasta de un metro de profundidad, porque el par de esta luz es lo suficientemente potente para poder tapizar a tan alta profundidad. Entonces, esas son las luces. Y vamos a empezar a hablar de toda la filtración. Entonces, en la filtración, tenemos un pequeño zone de 2 metros y medio, por 50 por 50. Me voy a parar acá como para que vean desde dónde comienza hasta dónde termina. Y lo tenemos dividido en tres partes básicas. Una parte mecánica, que es todo este sector de acá, biológica, química y ya están todos los reactores. Les explico cada una de ellas. Entonces, acá en la mecánica tenemos espuma de polvo abierto. Recuerden, en el video de filtración que hablábamos, que primero iban las espumas que dejaran pasar las partículas pequeñas y que retuvieran las grandes. Y por último está el perlón y la guata, que son las que atrapan las partículas más pequeñas. Entonces, este sector de acá. En el sector de allá, tenemos unos 60 litros de Matrix. Recuerden que entre más filtración biológica, mejor. Me encanta trabajar con Matrix, pero hay muchos materiales que pueden utilizar. Está el de Cera, está el de Brightwell. Hay muchos materiales que pueden utilizar y que son muy buenos. Y acá en el sector, en ese sector, tengo la inyección de CO2 para este acuario. Ustedes van a preguntar, este acuario tan grande, ¿cómo haces para que no se pierda el CO2? Acá tenemos unos cuatro reactores de CO2 ISTA. Estaban alimentados por una bomba de 6.000 litros hora. Y tenemos una inyección de CO2 muy potente. En un rato les muestro el cilindro que tenemos acá, que es de 25 litros. Y adicional, acá tengo los calentadores. Normalmente en mis montajes no utilizo calentadores ni termostatos. Porque si ustedes tienen una buena filtración y unos buenos equipos, se va a mantener a una temperatura adecuada para los peces. En este momentico donde nosotros estamos, estamos en Medellín, pero estamos en el Alto de las Palmas, que es como la zona montañosa, la zona fría de nosotros. Las temperaturas... Este acuario, en la parte de afuera, es una ventana. Ese vidrio se puede enfriar hasta 4 o 3 grados centígrados. Entonces, como se enfría tanto, necesito quien me mantenga la temperatura. Y en este caso, este acuario tiene 3.300 litros. Tengo tres calentadores en termocontrol de 300 watts. Y con eso es suficiente para mantener el agua entre 25 y 26 grados. Adicional, acá tengo este monitor, que es un auto top off o auto llenado, porque igual, por la temperatura, se evapora siempre unos 4, 5, 6 litros diarios. Entonces, este equipo se encarga de llenarme automáticamente el acuario. Ahorita les muestro, tengo una válvula solenoide que me hace todo este proceso y acá están los sensores. Y por último, tengo este otro monitor, que es el de un esterilizador que trabaja por electrólisis de cobre. Se llama Ion Gem, se utiliza mucho en estanques, pero como este acuario está al lado de una ventana, para evitar todas las algas que nos puede dar por la luz solar, tengo este equipo, me ha funcionado muy bien. Lo tengo al mínimo, no tengo que trabajarlo muy alto. Y lo bueno es que los niveles de cobre que emite son muy bajitos, entonces no me afecta en ningún momento ni los peces, ni las plantas. Bueno, les voy a hablar un poquito de los flujos de este acuario. Este acuario cuenta con una bomba de 18.000 litros hora, no va supremamente potente. Y normalmente cuando los acuarios son tan grandes, me tiene que preocupar mucho el flujo y que yo no vaya a tener muchos puntos muertos en el acuario. Entonces en este caso, esta bomba tiene una tubería de 2 pulgadas, acá les voy a mostrar a detalle. Acá tengo una válvula antirretorno y tenemos 8 entradas de agua. Tengo 2 en la parte de abajo, 2 acá en la parte superior, otras 2 acá, aquí al fondo y otras 2 acá. De esa manera yo aseguro que el agua tenga entrada desde este sector y me la pueda llevar al desagüe o a la caja del overflow que está acá o el rebosadero. Y ya el rebosadero tiene una caja externa que me lleva de nuevo al fondo. Bueno, y como les había dicho anteriormente, este es nuestro cilindrito de CO2. Este cilindro de CO2 me está durando aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses. Son 25 litros de CO2. Tengo un regulador Aquatec con un splitter de 6 salidas. Y ya me ha funcionado muy bien. Este acuario, como es de plantas de medio, bajo y medio requerimiento, no necesita una inyección muy alta de CO2. En otro de los acuarios que les voy a mostrar en los próximos videos, sí vamos a ver acuarios que tengo con 6 reactores de CO2 porque tengo plantas de muy, muy alto requerimiento. Adicional, acá está el desagüe. Tenemos 4 bajadas de 1 pulgada para poder tener un buen flujo de agua. No me gusta en acuarios tan grandes, tener tuberías muy grandes porque es muy difícil silenciar el ruido que hace ese desagüe. Y bueno, vamos por este lado izquierdo que no haya mostrado nada. Aquí tengo los nutrientes. Normalmente en muchos de mi voluntad trabajo con la marca SIGEM, me gusta bastante. Y tengo una bomba dosificadora para los macronutrientes y también para la adición de flores Excel. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si hay cualquier duda o comentario, no los dejan ahí abajo. Si les gustó el video, un me gusta. Y bueno, no se olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.